Yo también creo. ¿Usted cree? El Señor lo confortará cuando esté enfermo. Lo alentará en el lecho del dolor. Salmo 41.3 En Tropicana es la hora de la cadena de oración más poderosa y efectiva. Es momento de orar por tu salud, por tu familia, tu trabajo y tu vida. En Tropicana nos conectamos con Papito Dios. Son las 9 de la mañana con 31 minutos y como siempre nos encontramos en este espacio para caminar de la mano de Papito Dios y para que oremos juntos. Vamos al Salmo 34.19 Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a liberar Dios. Lo repito, Salmo 34.19 Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Hoy te hablo a ti que en medio de tu juventud has encontrado tantos problemas. Acoso en la universidad, en el colegio. No solo acoso con el bullying, sino también de tipo sexual y de otro tipo. Te hablo a ti que en el trabajo encuentras poca solidaridad con tus compañeros y encuentras ataques permanentes. Te hablo a ti, esposa, esposo, que encuentras en ese compañero que a lo mejor por ratos es bastante injusto y señalador muchas de las dificultades que entristecen tu corazón. Te hablo a ti que en este momento estás pensando de dónde sacar para esa cuota, de dónde sacar para la renta, por los alimentos diarios. Hoy, la palabra de Dios nos habla acerca de la fe. Qué importante es tener en cuenta que a pesar de los problemas y a pesar de caminar bajo el desierto con sed, descalzos, con el cuerpo lleno de llagas por el sol, tenemos la sombra y el amparo del Altísimo. El poderoso divino nos mira con ojos de compasión. Pero también te quiero preguntar si le crees a la palabra de Dios. ¿Crees que esa enfermedad que estás pasando va a ser curada por Dios? ¿Tienes la fe, se la entregas, tu corazón empieza a tener calma y tranquilidad porque sabes que tu Dios, nuestro Dios, nuestro Jesús, te va a curar? ¿Tienes fe en que esa plata que necesitas, en que esa necesidad va a ser cubierta por Dios? ¿De verdad lo crees? Oras y tienes totalmente claro que Jesús hará su obra de liberación, de sanación, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre ese familiar en la clínica UCI, sobre tu situación de vida, sobre todo lo que estás pasando. ¿De verdad lo crees? Hoy Jesús, a través de su misericordia, nos da un bálsamo para esas llagas, para esas quemaduras del sol, para todos los que estamos pasando por este desierto y por esta necesidad. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos liberará Dios. Salmo 34, 19 Hoy creamos en el mensaje de Dios y oremos como si ya hubiéramos recibido el favor. Oremos como si ya hubiéramos pasado la tormenta. Oremos como si ya hubiera sido concedido el milagro. Amado Jesús, te pedimos unción del Espíritu Santo para que, como siempre, libere nuestros corazones de cualquier tipo de resentimiento, de odio, de maldad, de palabra maldicha que atente contra la integridad o la tranquilidad de otra persona. Libra nuestros corazones y nuestras mentes también de la maquinación malvada, de la venganza y de cualquier tipo de maldad y de daño hacia otros. Amado Señor, creemos profundamente en Ti. Tú sabes lo que nuestro corazón siente. Tú sabes lo que vivo pasando por este valle de lágrimas, Señor. Sabes de mi dificultad y de mi enfermedad, pero también repítelo conmigo. Creo, Jesús, que Tú me vas a dar sanidad, libertad y me concederás lo que pido. Díselo, repítelo con confianza y con fe. Creo, Jesús, que Tú me darás sanación, libertad y me vas a proporcionar lo que pido. Díselo a Jesús con fe. Créele, porque Él te escucha. Y Él te librará de la mano que te oprime, de la enfermedad que te encarcela, de la murmuración, del señalamiento y de todo lo que entristece tu corazón. Hoy Jesús te dice, te amo, te quiero eternamente. Siempre estás en mi corazón y siempre cuido de Ti. Hoy Jesús cree en Ti, independiente de que Tú no creas en Él. Hoy Jesús te está diciendo que si te acercas, lo reconoces y crees, todo lo que estás viviendo en medio de la tormenta pasará, porque Él te protege y te cuida. Amado Señor, pedimos especialmente por las personas que están en las clínicas, en las unidades de cuidados intensivos, que se encuentran sin trabajo. Por los jóvenes que a lo mejor por diferentes circunstancias se acercan a la droga, a las malas compañías, que también están sufriendo el yugo de una mala pareja que les quita las ganas de vivir. Te pedimos por los padres de familia para que tengan la sabiduría de criar a sus hijos. Por los matrimonios para que no terminen y se fortalezcan en Ti, Señor. Te pedimos por la salud de todo el pueblo que escucha Tropicana, de toda Manizales, de toda Caldas, de toda Colombia, Señor. Señor, creemos en Ti y tenemos plena conciencia que contigo absolutamente todo basta. Solo contigo, Señor, estaremos bien, estaremos en paz y a salvo. Que la bendición de Jesús caiga sobre Ti, que ves este video a través de Facebook, que escuchas Tropicana, y que en este momento tienes la certeza que ese problema, esa enfermedad y por lo que has pedido hoy, será sanado en el nombre poderoso de Jesús, alabado sea el nombre de Cristo, que siempre, Redentor, Aliviador, Sanador, está con nosotros bendiciendo.